Selena Gomez inicia su propia tendencia de verano y los fans la acusan de copiar a Hailey Bieber. Así como lo escuchas, y es que todo parece indicar que Selena Gomez ha decidido sumergirse en las tendencias veraniegas con temas de frutas. Sin embargo, desafortunadamente no ha tenido el recibimiento que se espera. ¿Por qué lo decimos? Bueno, resulta que en los últimos días el tema chica fresa de verano de Hailey Bieber se ha vuelto viral en las redes sociales, por lo que algunos piensan que ahora que Selena está promocionando su chica limón, pues tan solo es una vil copia de la esposa de Justin Bieber. Por si acaso no sabes de qué estamos hablando, aquí va un súper rápido contexto. Resulta que en las últimas semanas Hailey Bieber ha estado compartiendo en sus redes sociales fotografías de ella utilizando un maquillaje sonrojado y brillante, acompañando a su maquillaje con unas uñas con la temática de fresas. Todo parece indicar que Hailey Bieber está encontrando su fuente de inspiración en la comida al momento de crear tendencias de belleza viral. La creadora del efecto Donald Glaseado ahora llega con su Strawberry Girl Makeup, mostrando su piel fresca con un ligero rubor rojizo y pecas discretas sin mucho más maquillaje. El efecto como de quemadura de sol rápidamente se volvió viral por lo fácil que es recrearlo. Bueno pues ahora supuestamente Selena al darse cuenta de lo fácil que es hacerse viral de esta manera, decidió unirse a las tendencias veraniegas basándose en frutas, iniciando con la chica limón. O al menos esto es lo que piensan los fans con la última publicación de la cantante, donde se desglosa detalladamente su look casual, destacando la temática de frutas cítricas. La serie de imágenes presentaban a Selena utilizando un vestido de Valentino en color amarillo. Selena complementó el look utilizando un collar de perlas, aretes de aro plateados y una bolsa con forma de limón. El maquillaje es bastante discreto, resaltando su ya característico delineado, mientras que para la sombra de ojos y el lápiz labial utilizó un tono bronce. La publicación rápidamente se llenó de elogios por parte de los fans, sin embargo no pasó desapercibido para otros la temática frutal, haciendo que algunos haters empezaran a hablar sobre la posibilidad de que Selena estuviera imitando a Hailey. Hasta el momento Selena ha decidido mantener el silencio, aunque esto no ha impedido que sus fans salgan a defenderla, diciendo que no hay necesidad de comparar a ambas chicas, ya que son completamente diferentes. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas al respecto.